Bien, vamos con Juan Carlos Nava, vamos con Juan Carlos Nava que nos ofrece la agenda semanal con los temas internacionales que impactan a las economías nacionales. Estimado Eduardo, apreciable auditorio, en más noticias negativas con respecto a China, caen sus exportaciones. Es la primera caída anual desde el 2016 y la más larga cadena consecutiva deflacionaria mensual desde el 2009. Segundo, con respecto a la inflación de Estados Unidos, la subyacente, esta creció el 0.3% en el mes de diciembre y un 3.9% anual comparado con los estimados del 0.3% y 3.8% respectivamente. Es decir, resultó un poco arriba de lo esperado. Tercero, en una escalada más en la guerra de Medio Oriente, se registraron ataques de Inglaterra y Estados Unidos contra más de 60 objetivos del grupo Houthi, respaldado por Irán, en Yemen. Para la agenda del día de hoy, JP Morgan, Bank of America y Citigroup inician la temporada de reportes corporativos trimestrales. Se publicará también la inflación al productor de diciembre en Estados Unidos y el estado del crédito en China de diciembre. El dólar índex en la sesión de hoy se mantenía en 102 unidades desde los mínimos de 101 unidades registrados desde julio la semana pasada. El peso mexicano, apreciándose un poco en la sesión de hoy por un incremento en los precios del petróleo a las 16.88 unidades por dólar. Para la agenda semanal tendremos las elecciones presidenciales y del parlamento en Taiwán mañana sábado. China dice que estas elecciones definirán si habrá paz o guerra. En los próximos días tendrá lugar el Foro Económico Mundial en Davos, donde destaca el miércoles 17 la reunión de funcionarios de servicios financieros. El mismo miércoles 17 conoceremos el PIB de China del cuarto trimestre y el anual. Las ventas al menudeo en Estados Unidos y la inflación de diciembre en la Gran Bretaña. En México el lunes 15 los indicadores del sector manufacturero de noviembre. El martes 16 el consumo privado de diciembre. Y el viernes 19 las ventas al menudeo y los indicadores del sector de servicios de noviembre. Así como el indicador oportuno de la actividad económica de diciembre. Un excelente fin de semana para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y nos vamos rápidamente.